¡Qué maravilla! ¡Sirenas de carne y hueso! ¿Quieres que te las presente? Oh, Peter, me gustaría mucho. Bueno, ven. ¡Sí, es Peter! ¡Hola, Peter! ¿Qué tal, Peter? ¡Hola, Peter! ¿Qué hay, chicas? ¡Qué gusto volver a verte! ¿Por qué has tardado tanto? Me extrañaba. Cuéntanos una de tus aventuras. Algo emocionante. ¿Quieren que les cuente cómo le corté la mano a Garfield y se la tiré al cocodrilo? Ay, sí, ese cuento me gusta mucho. ¿Y a mí? Pues verán, estaba yo sobre una roca rodeado de unos 50 o 60 piratas. ¿Quién es esa? ¿Eh? ¿Esa? Ah, es Wendy. ¡Hombre, chica! ¿Qué está haciendo aquí? Y viene en camisón. ¡Ven a nadar con nosotras! No puedo, no tengo atrás. ¿Y cómo está? ¿Y cómo está? ¿Y cómo está? Yo estoy harta. ¡Déjenla ya, chicas! ¡No lo molesten! ¡No, no! ¡Atréjense a tocarlo una vez y vas a ver! Wendy, Wendy, está jugando contigo. ¿Jugando? ¿Verdad, muchachas? Eso es todo. Lo único que queríamos era ahogarla. ¿Ya ves? Oye, si tú crees que yo voy a dejar que estas sirenas me empujen... ¡Shh! Cállate, Wendy. Sí, es García en persona. ¡García! ¡García! Ven, Wendy. Arraptada, Lidia. Parece que van hacia la Roca Calavera. Ven, Wendy. Vamos a ver qué se propone. ¡Vamos!